Súper cómoda, con su piel de ovejo, con sus lazos navideños, muy muy bonita, la verdad es que este es un excelente regalo para esa época. La que tenemos acá es de patillitas, simulas unas patillitas, pero si no me equivoco porque veo la semilla, el lazo, muy lindo, lo logró porque se entendió perfectamente. Y estas son las que nos vamos a estar aprendiendo a hacer en el programa del día de hoy, también. Esa pantufla va combinada con la roja, la de navidad, porque la telita, esa tela es muy bonita, y es muy muy buena calidad. Entonces ellas tienen en diciembre, no, miren lo que es esto, ay mi Ladi me encanta, se ve hermoso, me encanta, mira para ti. Y sus pantuflas y pomolo un cistillo que siempre le hace. Ay, qué linda. Bueno, ahí está, para las que no se dejan la ropa hasta las doce. Ajá. La historia no se deja, se me aparece siempre a la cuarto para las doce en pijama, por lo menos que el pijama sea navideño. Sí, bien. Ok, bueno, entonces listo. Una vez que ya cosí por el revés, ahora viene por el derecho, ¿ves? Entonces van a doblar uno y aquí rematan la costura, ok. Pasan una costura por encima, puede ser como una sencilla la costura, o también le pueden pasar doble aguja, que también les queda bonito. Así, así, ahí, ahí va, aquí, listo. Una vez que estiran, cuando ya venimos a hacer esta vuelta, lo que sería esa parte nos va a quedar bien bonito. Aquí. O también se les puede coser un rib al cuellito. Y le pueden dar la forma que quieran, lo pueden hacer cuello B, cuello redondo, igual viene la pijamita de varón, para que le hagan cuello redondo, cuello B, de pantalón, de short. Ahí está. Ok. Lo demás, ya te echamos aquí al cuellito, lo demás es fácil, que es el ruedito. Uno sobre uno, le hacen un zigzag pequeñito. Ya, ahí la decoración. Un ruedito sería el punto. Muy bien, me encanta, mira, perfecto. Exacto. Uno que le tiene un poco de miedo cuando es la tela de algodón, ¿verdad? Sí. Y que me quede estirado, que sea arrugado, que se note arrugado. Exacto, eso cuando te queda arrugadito, que te quedas arrugadito es porque le das el contorno completo. Por eso es que son los menudos para que quede así planito el cuellito. Ahí está, ¿ves? La explicación. Excelente. Entonces, mira, estas son las pantuflitas que le hice a ese conjuntico. Bien. ¿Ves? Entonces vamos a hacer las pantuflitas al conjuntico. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! A mí a mí siempre le gustan sus cosas en el cuellito. ¡Ay, qué bello que él habrá hecho! A mí la hizo usted. Está precioso, le quedó hermoso. Y la combinación, mira, la misma encaje que le puso al ruedo, la trencita de la flor, la flor autoadhesiva. Mira, como la flor tiene el centro amarillo, le puse lo que se refiere. Combina todo hermoso. La tira amarillo, sí. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno, profesora! Mira, ahí trabaja muy lindo. Entonces la vamos a aprender a hacer a esa. Sí. Bueno. Ok, entonces apartamos la bátrica acá. Listo. Entonces vamos a trabajar con lo que es la capellada. Primero que nada, aquí, la capellada, la suela, esto, suela, capellada. Entonces van a cortar dos de suela, cuatro de capellada, porque tenemos forro y tela principal. Entonces la principal sería la verde y la de rayita, que es la misma de la bátrica, la ponemos de forro. Se enfrenta derecho con derecho y cosemos por la parte superior de la capellada. Ok, aquí sería así. Coser aquí. Coser aquí. Ahí. Listo. Una vez que coses allí, ahora voltea. Muy bien, como derecho con derecho. Exacto, así. Ahora voltean y aquí obtienen el derecho de la capellada. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pasar una costura igual por aquí, por encima. ¿Verdad? Allí. Ah, claro, claro. Como para que tome la formita. Y dos materiales bien cómodos y bien bonitos, como no son la manta polar y la tela de algodón. Eso va a estar, bueno, van a querer estar todo el día en pantuflas ellas, que les encanta eso, más en vacaciones. Entonces, una vez que ya está listo, ¿verdad? Ya coser, vamos a fijar la capellada, que sería la del forro y la principal. Esto lo fijan con costura recta, ¿ok? Si le pasan un zigzag por la orilla, van a estirarla y la capellada se va a deformar. Costurita así, y que la puntada sea grande, ¿ok? Cuando van a fijar las capelladas. Lo forro con la principal. Ahí está. Una vez que ya está lista, van a cortar aquí. Ahí está. Y van a hacer un piquete en la punta del pie. Doblan aquí, la mitad. Y hacen un piquete. Luego que ya está listo allí el piquete, van a hacer lo mismo en la suela. Doblan, así. Buscan en el talón, en la punta del pie. ¿Ok? Y ahí está. Y ahí tienen. ¿Ok? Entonces, luego, ¿ok? Ya la decoración, ya aquí la pizarramos, al gusto. ¿O sea, la decoramos antes de hacer el montaje, profesor? Antes de hacerlo, sí. Ah, igual que como hicimos con el camisoncito. Ajá. Ok. Entonces, mira. Miden aquí. Esto va a ir así. Mido, ¿verdad? Corto. Corto allí. Mido. El zig-zag también. El zig-zag también. El zig-zag también. Que va en el medio. Y corto. ¿Ves? Trabajo así. Entonces, claro, yo por supuesto en la máquina lo voy cosiendo, lo voy cosiendo juntos. ¿Ves? El zig-zag, claro, pone las dos cosas y le pasa una sola costura que agarre las dos. Exacto. Está bien. Monto aquí el zig-zag. Está bien. Y voy cosiendo. Voy abriendo, ¿ves? Porque el zig-zag es así. Y ahí cosiendo. Muy bien. Hasta aquí entonces vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Música Música